¿Acaso para qué me queda? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Acaso para qué me queda? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decir, ay amor, yo ya no te quiero? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!